El día de la Virgen de Guadalupe 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 Considera que todos los actos conllevan consecuencias y en muchas ocasiones tus seres queridos son quienes pagan este tipo de cosas, reflexiona tus actitudes hacia ellos. Escorpión sabrás que un amigo te traicionó o que tu pareja te fue infiel y ahora te busca de nuevo, es mejor cerrar ese círculo y seguir adelante, pues no vale la pena vivir en el pasado. No permitas que cualquier persona venga a decirte lo que tienes que hacer, ya eres grande y sabes determinar lo que es bueno y malo. Sagitario Sagitario Este día de la Virgen de Guadalupe Recuerda que todo en esta vida se vive y no vale la pena que lo postergues más. No dejes que las personas de tu alrededor jueguen con tus necesidades, procura mostrar tu independencia para evitarte problemas y malos entendidos. Piscis Piscis entre tú y tu pareja hay mucha química y pasión, al punto de ser catalogados como una pareja envidiable, eso sí, pronto llegarán los problemas. Recuerda que el trabajo constante te dejará un buen sabor de boca, pues te gusta que las cosas estén bien hechas, disfruta de este momento, lo mereces. Con información de Moni Vidente y la verdad, foto de la verdad, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments